¡Suscríbete al canal! 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 algo dios no cambia dios es el mismo tanto así que dice que sus años no acabarán nunca dios entonces tú te sientes bien tú te sientes acabando tú te sientes que te está llevando el mundo por delante déjeme decirle algo para todos los que empiezan pero entonces usted no deja hablar a nadie así está en inglés yo voy a hablar con tu madre usted tiene por lo que me importa me gustaron mire usted 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 tiene aproximadamente 20 y pico de años te parece de 35 para mí para mí para dios nada es imposiblemente dios más grande que el problema dios más grande que cualquier problema que se le presente a uno mira mira ese muchacho que le llama carlos carlos es un muchacho que siempre yo le digo diciendo carlos de la iglesia que tiene el pie ya tú sabes de la acción no tiene la circulación la sangre sufre de circulación la sangre y yo le he dicho ahí que dios le puede curar ese pie claro ministro yo le pude sanar esa enfermedad es imposible varón nada es imposible para la gente lo que nosotras somos medio telco nos quedamos ahí ahí pensando que la mitad no va a sanar barón pero es lo que creen es antiguo escuche ministro aprende el nombre de eso no le digo los antiguos que es antiguo de que eso es como brujería hechicería ministro pero usted tiene que irse a la biblia cuando la sala tenía tres días creo que eran cuatro casi mente que estaba muerto y la gente no pensaba que la salud iba a resucitar cuando el maestro fue le dijo lázaro ven sal fuera dijo malta que te dije que si crees verás la gloria de dios varón entonces no se trata de creer la oración tiene poder no hay una arma más poderosa que la oración ministro la oración es que hace que las personas que se apartan del camino vuelvan a redivar o porque ahora es creyendo barón como si recibieran las cosas ahí mismo en algún instante barón así que ahora creyendo la dios con fuerza barón con fuerza y fe barón y porque la biblia dice que la fe la esperanza de la certeza de lo que se perde lo que no se ve y la fe también mueve montaña con teora con fue por algo mire barón pero que no hay más cosas terribles que cuando me se abrió y más barón cuando hemos seis así se amanece a dividiendo y moise también un ser un gido de señor si barón no ser un hombre que de hoy en ser un hombre tan terrible en dios barón y también no vamos habrá barón el padre de la fe sino que dios sacrifica maturiza y cuando iba a sacrificar ahí mismo el señor habló abrano no porque era para conocer la fe de abraham pero que ya dios sabía barón dios conocía la febrante dios sabía la confianza que tenía en él inmediatamente cuando abran en ese cuchillo dios abran aquí el cordero no porque era como una prueba sí pero fuego poderoso minitri yo va a seguir creyendo la vida disculpe si no yo va a salir a todos y yo va a salir allí cuando un amigo mío que me dijo que lo visitara vamos en el nombre de su barón que no sea la bendición que dios tiene a saber de un hermano también eso es de dios de muchachos como mi hermano el problema que yo no estoy pendiente a lo exterior yo estoy pendiente al interior porque ahí está el problema se va degastando día tras día el interior se renueva ahí está el día tras día también yo no estoy pendiente a la carácter porque yo estoy seguro yo te aseguro va a volver de hable me voy hable porque usted no deja a nadie usted nada más quiere que el polvo y que y que aquello mire yo te lo hacemos cuando se ve a mí yo te de cómo se ve me usted sabe que lo que es lo que está pasando en mí que estoy cambiado mientras que yo estaba en la iglesia con esa una camisa que me estaba jugando ahí todo se sentía bien y te cambio el diablo aunque me está faltando el respeto el diablo porque la gracia de dios es el tiempo que se está faltando para que tenga una idea tenga mucha tenga hacer mucha cuenta yo le voy a decir mire pero usted tiene me tiene media hora ahí parado y no me deja ahí no se huile de dios pero es que se está huile de dios pero es que se está huile de usted usted me vea a mí usted está loco con dios no se juega yo sé que tú vas a llegar porque tomarle una madre de oración y la vida dice que clama a los justos y dios va a los oye yo sé que dios va a hacer algo contigo en nombre de jesús juancito mi papá como el diablo hasta la gente pastor o dios me lo bendiga muy bien pastor pastor mire una cosa que yo te le quiero decir disculpe quizá usted está esperando hay otra no no viendo que me quedan tres cartas porque estaba con el hermano juancito llegamos hace como media hora distribuyendo algunas cartas en las iglesias ya que tenemos una reunión de pastores y vamos a estar hablando algunos puntos si Dios quiere y lo permite este fin de semana lo vamos a reunir por lo menos de ese pastor y estaremos hablando algunos temas congregacional amén que es lo que pasa pastor disculpe mire algo que yo te le quiero decir lo siguiente no sé que es lo que está pasando en la congregación en la iglesia hay como un demonio que está como no sé se siente como una mala vibra se está sintiendo en qué sentido explíqueme mejor no sé pastor yo estoy viendo hermanos que no van no están yendo casi menta a la iglesia pastor estoy viendo como que la alabanza como que no no sé algo menguando eso se llama desánimo espiritual wow ahora pregúnteme a qué se debe eso eso es lo que yo quiero saber pastor como usted es nuestro pastor a qué se debe lo siguiente cuando la persona deja de orar y ayunar de congregación de tener a Dios como prioridad sucede eso en la vida de cristiano entonces yo me estoy dando cuenta pero cuando yo me hinco a orar yo no escucho como que siento como me siento como solo siento que nada más está Dios ahí no oigo los demás hermanos ni orando ni nada como me voy a pasar un ciclón así pastor no porque cuando alguien está orando conectado con el cielo la voz la voz de Dios que usted tiene que escuchar no es más nadie sí pastor no sé quizás no me ha de entenderlo yo te lo quiero decir le estoy diciendo como que no siento como la oración no sé qué es lo que está pasando ¿entiendes? siervo yo le voy a decir la verdad estamos viviendo tiempos difíciles la gente hoy más que nunca está caminando bajo una desobediencia enorme incluso mucha gente llamados cristianos wow y yo le voy a decir la verdad la Biblia dice que obediencia nos llamó Dios mire escúrseme mientras lloraba el espíritu me revelaba como que salga a evangelizar que salga a predicar no importa vuelve a estar loco conmigo muchos van a decir que tú estás loco pero yo voy a estar contigo ahí te escuché yo esa voz amén voy a tener un día que agarrar la bocina que yo tengo ya y para que me predica ¿entiendes? una bendición cielo para que lo más lo demás hermanos vean que si nosotros estamos en esto es en esto ¿entiendes? cuando usted está en una cosa en una cosa que usted está mira pastor claro y le voy a decir la verdad no sé si usted lo ve como yo quería decirle a usted para que usted a ver que usted me dice de eso hay una palabra que está plasmada en el libro de Josué capítulo 1 verso 9 dice mira que te mando que te esfuerce y sea valiente no tema y desmaye porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya eso es promesa de Dios que donde quiera que nosotros vayamos Él camina con nosotros no es verdad claro por eso en el libro de Génesis capítulo 5 verso 24 dice caminó en no por Dios con Dios y desapareció en no ¿por qué? porque Dios lo llevó entonces la importancia de estos cielos es que nosotros intentamos que cuando caminamos en una obediencia el Dios del cielo el Creador camina con nosotros entonces no se fue con Dios siempre dice que desapareció desapareció Génesis capítulo 5 verso 24 leal dice que no desapareció porque Dios lo llevó o si quiero yo usted me excusa no quisiera dejarlo a ustedes pero así que si era yo también irme con Dios ¿no? que ese evento se va a repetir cuando la iglesia ascienda con Cristo al cielo dice luego nosotros los que quedamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y vamos a recibir al Señor en el aire estaremos siempre con Él yo me pregunto ¿qué no serían de esas personas que no estén buscando de Cristo? hay de aquellas personas que no estén preparados yo no sé para todo pero yo ahora mismo como yo estoy yo me voy así yo me siento preparado para yo ir yo le voy a decir la verdad la Biblia dice que cuando acontezca ese evento lo que se quede van a decir una palabra paz y seguridad y dice que vendrá sobre ellos destrucción repentina eso es fuerte santo sí por eso hay que prepararse que estén desobediencia que vuelva a la obediencia que está lejos que se acerque bueno yo le voy a decir la verdad los tiempos están difíciles y peligroso yo voy a seguir buscando de Cristo porque yo cada día más siento como la venida escrito más cerca cada día más cerca pastor mire disculpe yo me voy yo estaba donde el hermano de un hermano allí estaba orando por él sí, vea pero no le dijeron lleno como usted esta es la del pastor y le decía que no se lo ha entregado pues a ver si ahorita se lo entregó esta carta pues déjeme llevar se la llevo a pasar por allá entonces la entrega pues vea se la va a pasar por allá pastor ahí la va a leer que la debe a saber de que es la carta está bien Dios le bendiga a llorar para no caer en tentación ya usted sabe gracias por la carta está bien amén es mí dígame mami mira lo que dice este tratado mi hijo dice que todo no lo compra el dinero todo no es el dinero en la vida ajá pero por qué usted me dice eso yo quería que tú fueras conmigo a la iglesia hoy viene un predicador muy bueno me dijeron que es de la capital un señor que cuando ora cuando está en oración mueve todo el espíritu santo el espíritu santo se siente por donde quiera yo quería que tú me acompañara para el señor pero como que mueve todo pero se siente la presencia el mismo mueve así y mueve todo y lo van y todo el espíritu se siente cuando ese señor yora cuando ese pato yora es verdad que ustedes que más le gustan está creyendo cosas como tú me vas a decir que uno nada más está creyendo en cosas porque yo te lo estoy diciendo porque yo lo he sentido la presencia de Cristo cuando la presencia de Cristo mami oígame déjame me voy a sentar aquí para decirle algo tú has dado un cambio pero escúcheme usted me habla que presencia y usted me habla que se lo va a poner claro la luz aquí la coitán la nevera se dañó hay que pagar el problema que tenemos nosotros concedente la hipoteca de la casa quien ha aparecido de esos evangeliquitos que usted tiene y ese pato y cito a traerle dinero nadie ha aparecido entonces usted lo que tiene que soltar eso vea 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 a Dios que tengo la presencia del señor pero ya ok déme el teléfono préstame el teléfono suyo para yo llamar al hombre que venga que con la presencia usted paga me pone un proceso a todo diferente que presencia por algo Dios ha pasado que esto pase aquí en la casa mi hijo o sea que ahora yo te quiero mucho ahora usted me está diciendo que Dios es culpable de que la luz la nevera te daña y que la hipoteca Dios es culpable Dios pone mucha más que la de la mucha prueba Dios te pone para ver si tú la resistes mi hijo para ver cómo yo voy a actuar cuando es poniéndome esa prueba de que vengan y me corten la luz de que la nevera se me dañe de que todo lo que está pasando ahora me pase me cree escúcheme me cree que si usted es una mujer evangélica yo creo que usted tiene que pasarle todo lo bueno no lo malo no, no, no entonces no me lo que usted habla y me mire evangelio para que yo me meta para el evangelio entonces ahí comienzo yo para atrás es que tú está equivocado no, conmigo no Dios te pone de todo en el camino para que tú te des cuenta que de verdad es un Dios verdadero todo lo que pasa entonces usted no se ha dado cuenta que es un Dios es que todavía Dios me tiene en prueba mi hijo yo la estoy pasando yo te pone muchas pruebas de diferentes maneras tú no ves el cambio que tú has dado y tú damos a vivir claro entonces que Dios que Dios la prueba a usted a mí que no me pruebe que yo no quiero prueba de esa manera tú no sacas tiempo mira donde te va tú no sacas tiempo para ir a la iglesia cuando no te invitas lo único que te da tiempo es salir cuando los amigos pero y usted usted está sacando tiempo claro yo lo que voy a hacer siempre ponerlo en oración porque Dios el que tiene el control de mi hijo Dios mío siempre te lo voy a recomendar y a ti cuídamelo donde quiera que vaya y protégemelo de todos los peligros en tu nombre Jesucristo Sielva Saludos Dios me lo bendiga entre como se siente aquí estoy leyendo la palabra que me toca dar la palabra hoy en la iglesia si siéntese por aquí porque está el día hoy usted sabe como estaba lloviendo yo todavía hoy ha estado el día yo me tope con el hijo suyo ahí en el camino ay si y ese muchacho me cruzó por el ave usted sabe lo último que hizo que me boitó la cara ese muchacho iba con el demonio encima estaba aquí era lo pleito y que es lo que está pasando con ese hijo suyo ese niño está rebelde todos los días ese niño yo no sé yo lo tengo en oración mire orando por ahí antes de irme para el que tengo que ir a dar la palabra en la iglesia pero es increíble Sielva miren entre usted y yo entre usted y yo ayer yo hablé con él que me pasó por el ajo y ese muchacho tiene una conducta como si nunca conociera a Dios como si nunca le habían hablado de la palabra de Dios yo me sorprendí ayer y hoy para más cuando me va pasando por el lado me voy yo la cara para que yo ni lo viera para que usted no le hablara de lo mismo ese muchacho no quiere saber nada de esta iglesia y yo no quiero que le digan nada ese muchacho está tan rebelde tan rebelde que me come comida ese niño me dice pero lo que a mí me hace que cuando estaba más pequeño duró tiempo diendo con usted allá claro esto me tiene a mi soy pero eso de porque está con esa gente que se está juntando con esa delincuencia que hay usted tiene que orar fuerte mire pero en oración es que todo si tiene que orar no sé de qué manera mire yo tengo una crisis si usted tiene que esperarse la bendita rodilla para que Dios la escuche espérase mire como dice aquí la señanza antes del fin del mundo Cristo viene pronto yo se lo estaba dando y me lo tiró ahí tirado me lo dejó es increíble hasta donde está llegando la juventud ese niño yo mismo lo que estoy haciendo poniéndolo en oración entregándoselo a Dios que me lo proteja por donde quiera que vaya porque esa es la única solución mire yo estoy cansada de hablar con él yo estoy en una crisis de nervios que cuando oigo cualquier carro motor que se para por ahí usted me ve mirando a ver si es el que ha llegado o es que me lo van a matar por ahí me lo van a dar un tiro o algo usted sabe como está pasando como está pasando la cosa si yo entiendo mire yo le voy a dar un consejo como él sale por ahí uno se queda aquí en la casa uno se queda preocupado trate de no llevarle la contraria de la mejor manera que usted pueda usted puede ayudarlo a él es orando por él presentándoselo a Dios que si Dios dice a caerle atrás Dios corre más que él y donde Dios pone el ojo pone la bala o sea que si Dios dice lo voy a dar a mi presencia Dios lo trae porque para Dios no es nada imposible dice la Biblia Romano 9.16 que no depende ni del que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia esto no depende de nadie esto depende de Dios Dios hará su milagro si Dios dice a transformar el corazón de una persona Dios lo transforma así mismo llévese de mí que yo nunca pensé ser pastor y soy el pastor le bendito la gloria sea para él que es lo que le estoy diciendo entonces mire yo pasé por aquí por aquí para decirle que si usted puede que pase a buscar la hermana Juana si pase la buscar a ella le toca ahí hoy también para llegar a la palabra ella en realidad está un poquito fría pero yo fui esta mañana a su casa y le dije que vaya a la iglesia y ella dijo vamos a ver y yo le dije puedo mandarle una hermana a que pase por aquí a buscarla yo la paso y ella dijo bueno si viene mucho mejor entonces yo lo que quiero que usted pase por allá y así si usted justo empieza a las 7 usted pase por lo menos 20 minutos antes si usted sabe que yo en eso soy muy puntual bien yo pasaré a buscarla ya usted sabe cuento con usted comprometase con eso para usted pasarla a buscar amén amén ya usted sabe porque Dios me lo bendiga yo me voy de una vez porque tengo otro compromiso si está bien pero ya usted sabe cuento con usted llego con la hermana ya si tengo el capítulo le voy a dar ya léelo ya yo eso lo tengo listo amén voy a terminar de hacer algo aquí para ahí Señor Jesús en esta hora te presento a mi hijo donde quiera que esté para que me lo guarde me lo proteja por todo su camino en tu nombre que me lo cuide que me lo libre de todos los peligros que tú sabes Señor que lo pongo en tu presencia y en tu nombre por la situación que estoy pasando cuídamelo donde quiera que esté rompele cada cadena cada obstáculo que le quita ir a la iglesia Señor Jesús tráeme a mi hijo al camino de Dios tráelo en tu nombre en tu presencia Señor guíale todo esos caminos que se han enviado por ti Señor para que haya el camino tuyo Señor Jesús y sea enviado llegado a la puerta tuya Señor cuídalo líbralo de toda mala juntiña de toda cosa que no le convenga en su camino libéramelos de todo Señor Jesús tú sabes que una madre nunca se equivoca tú sabes Señor el presentimiento de una madre por eso yo te lo aclamo a ti Señor te lo pongo en tu camino Señor en tu camino correcto Señor Jesús que sea tú que lo cura donde quiera que vaya que sea tú que lo protege Señor Jesús porque tú eres grande y poderoso Señor Jesús tus obras serán tuyas Señor Jesús que derrama tu espíritu en él Señor Jesús que lo libre de todo peligro Señor Jesús que lo proteja donde quiera que esté en el nombre de Jesús Amén Vito muchacho Diga ahí usted Dios te bendiga Vito Yo ando andando yo voy allí en la esquina con los muchachos dígame que es lo que te quiero decir Vito Mira Te voy a decir algo mira tu madre cristiana que es lo que usted quiere decirme como la veo a ella a la iglesia y nunca te veo aquí por allá por la iglesia que es lo que está pasando Vito acompáñala a ella y para eso que para eso que usted me está parándome aquí déjeme seguir mi camino tranquilo Vito pero mira escucha recuerda que oye déjame decir pero habla que tú andas demasiado rápido pero me están esperando los muchachos ahí en el mira recuerda oye déjame decirte algo por la palabra escucha bien hay camino que al hombre le parece el derecho pero al final son camino de muerte por favor no tiene que andar con esa prisa ¿entiendes? pero a ustedes que más le gustan hablar que muerte y que esto yo no sé cuál es la mira mi mamá el pastor Juan el de la esquina Timoteo el de allá vive arriba de agua vida y ahora ustedes me tienen cansado todo el día lo mismo pero ustedes no me pueden forzar algo que yo no quiero ustedes quieren que uno esté obligado pero usted me está forzando yo estoy viendo algo que no es tuyo que es lo que usted está viendo en mí dígame a dónde porque lo que usted está viendo en mí es que ese soy yo mismo no lo habéis visto tú lo estás viendo con la vista con la vista espiritual oíste y hay un demonio que anda atrás de ti tú me dices a mí que atrás de mí hay una cosa hay un demonio claro mira la boca de Cristo sigue tu hermano pero mi pregunta es mi pregunta usted está en iglesia o sigue usted usted no tiene que estar metiéndome a mí lo que yo no quiero me quieren someterme a algo que yo no quiero usted me tiene en casa me tiene alto a mí pero ven acá y lea usted su camino porque usted se está poniendo loco y qué lo entiendo cuidado cuidado a mí dime ¿qué yo hago aquí? ¿qué pasó conmigo? ¿qué fue lo que pasó conmigo? mi hijo tú ibas para no sé para dónde eras que tú ibas y te habías unos amigos te encontró a izquierdo te encontró por el camino y te estaba predicando una palabra y tú no me hiciste casa y te cruzaste la carretera y había venía un vehículo dentro tú tenías cuatro meses e intensivo que no se salga pero el Señor ha hecho su obra el Señor ha escuchado mis oraciones porque hoy tú viniste a representar el Señor es grande y maravilloso yo tuve un sueño mami y en ese sueño yo me sueñé como que como que como que venía bajando del cielo como un ángel un ángel un ángel con mucha luz y alrededor venían muchos ángeles también y yo veía yo escuchaba una voz que él decía como que llegó el momento llegó el momento llegó el momento es un milagro de Dios es una señal de que Dios Cristo te está llamando que vuelva a la iglesia claro que sí es una señal es Dios que te dio una nueva oportunidad para que tú veas que de verdad es un Dios real ay ma yo me estoy cuidando ahora sí 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 yo me estoy cuidando claro mi hijo que es una señal tú estás vivo por un milagro que el Señor nos permitió porque algún propósito que tú quedaste vivo en este ángel viene Dios contigo yo te viene una cosa grande mami yo te quiero decir algo mami dímelo a mi hijo yo quiero que usted me perdone yo he sido muy mal como una criada yo no tengo nada que usted agradece yo no me quiero que usted le dio que este llamado que el Señor te hizo sea que tú llegues al camino mami sí yo quiero yo quiero yo quiero yo quiero llegar a los pies yo quiero que la vida de nosotros sea otra porque yo no quiero ese sueño yo no quiero mirar lo que Dios lo permitió porque Dios lo permitió con algún objetivo yo permití con algún propósito ¿verdad? con algún propósito nosotros moriste algo grande tiene sí no y ese sueño que yo tuve como que como ese ángel que venía bajando como que a buscar a los salvados desde lo que tú me predicabas mami que tú me decías yo no te prestaba atención mami yo quiero arrepentirme quiero ¿cómo uno se arrepiente? mami todas las oraciones que yo escucho me voy haciendo una oración mami yo quiero yo quiero hacer mami en esos momentos y ahí tú me pensaste el nuevo escuchó todo mi juego todo mi esto para que te de cuenta que la madre es solo que Dios es real mami 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 Dios mío perdóname yo sé que yo pero nada yo me voy a parar si yo me siento como con mucha haganche una soplita a esperar que el pastor venga para que el pastor te ove para que ahí si te respire ay si mami yo me voy a parar para que te la sopa para que cuando hoy venga que tú te la hayas comido y ahí él pueda hacerte la oración y te respire si mami si mami deme ay Dios mío padre un poquito de puerto es un milagro de Dios señor gracias papá Dios señor tú me has dado a entender padre en medio de todo esto padre tú me has dado oportunidad perdóname señor perdóname su un Crash married Gracias.